MISTERIOS NOCTURNOS Entre 1665 y 1670, en la villa de Santiago de Saltillo, cuatro mujeres fueron juzgadas por la Inquisición. Se las acusaba de ser brujas y practicar ritos en contra de los preceptos de la Iglesia Católica. Al parecer, las cuatro habían intentado ayudar a una joven de la localidad a amarrar a su marido con hechizos. Un amarre es un conjuro que, según las creencias populares, es capaz de enamorar a la persona que lo recibe. Arrepentida, la mujer decidió confesar para salvar su alma, acusando a las tres mujeres que la habían intentado ayudar. En su declaración ante la Santa Inquisición, Jerónima, que así se llamaba la mujer, dijo que una de las acusadas le dio instrucciones para hacer una pócima. Coja unos huesos de difunto, muélalos y espolvoreelos sobre la ropa de su marido. Con eso dejará su amistad con esa mujer. Pero para que tenga efecto, no use imágenes ni reliquias de ningún santo. No recen y invoque el nombre de Jesús ni de María, y si ve una víbora y se le enreda al cuerpo, no invoque a Dios. No se espante, aunque vea un perro prieto. Mejor, háblele. Como la pócima no funcionó, Jerónima pidió ayuda a unas vecinas. Catalina y su hija, parteras de la zona, que le aconsejaron que tomara una flor grande y repitiera, sin Dios ni Santa María, para que su marido tuviese ojos para ella. Pero Jerónima no lo hizo. Los consejos la asustaron y decidió confesar, iniciando el proceso de investigación. Se acusaba a las tres mujeres y a Jerónima de realizar actos de brujería y desaparecer niños. Soy Oxlacastro. Investigo los fenómenos paranormales e inexplicables del mundo. Hoy vamos a conocer la leyenda de las ruinas de las brujas en Saltillo. Buenas noches a Misterios Nocturnos. Estamos con Alejandro Mortem, en uno de los sitios más espeluznantes que yo haya visto en esta travesía paranormal alrededor de México. Es un molino abandonado. Le llaman las ruinas de las brujas. Alejandro, platícanos. Estamos frente a esta construcción. De inicio veo tres arcos. Es una construcción muy antigua, a mitad de la nada, un frío terrible. Vamos a entrar en calor, platicándome qué sucedió en este lugar. Muy buenas noches, Oxlac. Exactamente nos encontramos donde originalmente se le conoce como el Molino de Santa María, un lugar importante en la historia. Aquí estamos hablando de que estuvieron los revolucionarios, era un sitio de paso y que se encuentra en Santa María. Es uno de los pueblos más antiguos de este territorio. Este lugar, efectivamente, como dices, está espeluznante. Y las historias, todos los sucesos que han venido desatándose desde mucho tiempo atrás. ¿Qué sucedió aquí? Cuéntanos, Alejandro, la historia de estas brujas. Al pasar el tiempo, bueno, esto ya tiene en abandono muchísimos, muchísimos años. Posteriormente, se hizo una zona industrial, por lo que puedes ver alrededor. A partir de esto, mucha gente nos ha ido haciendo mención, no solamente a nosotros, sino también en medios de comunicación y todo esto sobre la presencia de seres extraños. Animales gigantes que habitan en este lugar. Criaturas extrañas, en la noche escuchan las personas de seguridad que andan cerca a veces, grasnidos, gritos, ven personas que llegan de la nada. Se han encontrado restos de rituales satánicos, brujeriles, muchas situaciones de esta índole. Pero lo interesante de esto es que sí puedes llegar a encontrarte con algo de esto que alguna criatura extraña nos ha tocado. Y no solamente a nosotros, como te comento, a las personas de los alrededores. Y viven asustados sobre toda esta situación, pero se han ido acostumbrando. Yo creo que más que nada lo han tenido que ir soportando y adaptándose a ello. Un antiguo molino que, según los lugareños, fue refugio de brujas en el siglo XVII. Con la ayuda de la tecnología intentaremos desvelar la verdad que oculta este misterio nocturno. Según la leyenda popular, cuando empezó el juicio por brujería, las brujas de la región buscaron cobijo en esta hacienda. Aquí realizaban sus rituales. Los más atrevidos se acercaban a pedir sus favores, conocer su futuro o contratarlas para que los ayudasen con sus problemas. Las leyendas populares dicen que las brujas mataban bebés para sacarles el cebo, la grasa que usaban para preparar pócimas y ungüentos, que luego untaban en sus escobas. Se habla de los aquelarres en los que bailaban desnudas alrededor de hogueras para invocar al maligno. Tal vez para llamar la atención, tal vez como adorno para una fotografía, lo que quieras, pero, pues bueno, es un cráneo. Es un cráneo con unas piedras alrededor. Como si fuera un altar. Así es. También nos hemos encontrado últimamente con pozos en el suelo recientes, cosas que no había anteriormente. Como si alguien lo hubiera escarbado. Estoy viendo uno precisamente a tus pies. De hecho, esta zona es muy buscada por buscar tesoros. Tiene mucha gente y todo, pero... Pues no lo sé, mira, hay pozos que van a darse. ¿Se lo profundo? Sí, es ché, es ché. También encontramos, como en muchos sitios abandonados, botellas, basura, vidrio, tela, plásticos, y las paredes están completamente arrañoneadas. Tengan cuidado porque aquí encontramos un pozo bastante, bastante profundo. Quien entra aquí sin luz puede caer en ese lugar e irse hasta el fondo. Incluso hay madera alrededor porque yo creo que alguien lo había tapado y lo acaban de destapar. Es un pozo muy profundo. Estamos entrando a otra cámara de este sitio. El techo es en forma de una cúpula. Y nos encontramos frente a una puerta que todavía tiene vigas de madera. Hay derrumbes por todos lados, arena, huecos, y también muchas piedras que se han estado soltando de esta gran construcción de 1.800 aproximadamente. No es un lugar para cualquiera. Cualquiera, cualquiera, cualquiera. Estamos saliendo ahora al exterior. ¿Qué nos encontramos aquí, Alejandro? Esto, por lo que se ve, pareciera un horno. Por la forma que tiene. Es una construcción que se levanta por fuera de donde nos encontrábamos y termina en un cono. Por dentro vemos que hay una ventana y se guía hacia abajo. Es como si esto comenzara ya a ocultarse por la maleza y por mucha tierra de investigación. El que nos platiques todas las leyendas y los sucesos que aquí ocurren ha sido una experiencia bastante tenebrosa. Alejandro, te agradezco el que nos hayas acompañado, que hayas sido nuestro guía en este sitio, las ruinas de las brujas. Esperemos que con nuestra investigación podamos resolver algún misterio. O podamos encontrar alguna evidencia paranormal en este sitio, tal como tú lo has estado buscando. Ahora nosotros venimos a realizar esta labor también. Tras finalizar la investigación en Saltillo, nos encontramos en el estudio para analizar las grabaciones obtenidas en las ruinas de las brujas. A continuación escucharemos lo que captaron nuestros micrófonos. Este audio fue obtenido en el punto más alto del molino. Escuchemos. Gracias. 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 El micrófono parece captar un ruido blanco muy raro, más potente de lo habitual, como si en ese lugar hubiese una fuente de energía. Al final escuchamos un sonido que me cuesta un poco interpretar. ¿Es un golpe o un chasquido? ¿Es un hombre o un chasquido? Gracias por ver el video.